Y ojalá que me den la oportunidad de escuchar el disco completito. Los invito a que lleguen nuevas de la caída. Queremos seguir haciendo música de calidad para todos ustedes. Y este tema lleva por nombre. Ya. ¿Qué? ¡Hola! 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 Ya deéééééééé. Encontramos el pastor de quien les iba de bien estamos ponidos por tus amores. Cambio con 수rencia sin desesperse. ¿Qué? Norway está estupendo de los que confiaba cuando pasaba tu. Yo voy a caer y no me quedara cuando pasaba tu leves llaman. En fin, sin embargo, en todo sé Puedo montar tu mirada y tu maldita de La gente hizo morar y me contó La salvación Quiero que me diga que no puedo amar Quiero que me diga que no puedo amar Como un poder de llegar Si no hay nada en tu corazón Si no hay nada dentro de tu amor Olvidar en mi voluntad Que me diga Que me olvidar Quiero que me diga que no puedo amar Quiero que me diga que no puedo amar Como un poder de llegar Si no hay nada dentro de tu amor Es contra de mi voluntad Quiero que me diga que no puedo amar Quiero que me diga que no puedo amar Quiero que me diga que no puedo amar Quiero que me diga que no puedo amar